De hecho, lo que me comentan sí es posible. O sea, sí es posible que si tú tienes dos páginas o dos fanpages, las puedas juntar o fusionar. Esto a veces se hace porque muchas veces hay personas que administran el negocio y se van, y luego tiene que llegar otro y hace otra página, o hay personas que están trabajando con una página, luego están trabajando otras personas con otra página del mismo negocio. Entonces, sí pasa, hay muchos negocios que tienen muchas fanpages, estas las puedes fusionar. Sí es posible y no está tan complicado. Para fusionar las páginas, permítanme, podemos, por ejemplo, es nada más hacer la solicitud. Ojo, si quieren fusionar las páginas, tienen que ser ustedes los administradores de la página, de ambas páginas. Algo también bien importante es que si ustedes quieren hacer eso, se van a perder ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de de las publicaciones se van a perder, se va a perder el tema de los comentarios o la calificación que tuviera alguna de las páginas se va a perder. Se van a fusionar y lo que van a tener es que van a sumar los me gustas. Si una tiene 200 y otra tiene 300 y son diferentes públicos, pues se suman, ¿no? Y los que tengan intereses, digo, los que tengan me gustan en las dos, pues no pasa nada. Simplemente se integra la página. Pero se pierde todo esto. Se pierden las publicaciones, se pierden las calificaciones, ¿sí? Esto a veces pasa, como les digo, para unir dos páginas, les sirve para aumentar los me gustas. Y la verdad es que si el negocio es uno, no tiene caso tener tantas fanpages, fanpages, ¿no? Como lo he visto mucho. En el caso de, por ejemplo, de Eduardo, ¿no? Que tenía tres páginas del mismo restaurante. No le veo sentido. Pero miren, es muy simple. Podemos conectarnos a esta liga, que es business.facebook.com diagonal page, diagonal merch. Así como lo están viendo en pantalla. Él les va a pedir que ingresen a su Facebook o al usuario de Facebook donde tengan ustedes esas páginas. Recuerden, tienen que ser administrador de ambas páginas. Ya nada más ingresan y les van a pedir que elijan las páginas, ¿no? Por ejemplo, voy a yo tratar aquí de simular. Selecciono una página y luego selecciono la otra. Algo bien importante aquí es que tienen que ser páginas similares. Si no, no pueden ser páginas que tengan objetivos completamente diferentes. Puede ser una escuela y una escuela. Puede ser un... Si son de restaurantes del de sushi, pues con otro restaurante de sushi. A lo que voy es que no vas a fusionar una escuela con un restaurante de sushi. O sea, no pueden ser diferentes. Incluso, en teoría, tendrían que tener un nombre similar. Similar. Porque muchas veces Facebook lo revisa y si no tienen relación, no los va a dejar. Lo importante es que al hacer esto no hay marcha atrás. Es decir, cuando ustedes inician el proceso, porque es un proceso, yo, por ejemplo, aquí selecciono las dos páginas y si doy continuar, ya no tengo marcha atrás. Es decir, se hace el proceso y ya no podemos recuperar una página que hacemos de... que la fusionamos con otra. A todos nuestros usuarios o las personas que siguen la página les va a llegar una notificación de que la página, pues, se ha fusionado. Pero básicamente es entrando a esta liga. Ustedes tienen que ser los administradores de ambas páginas. Tienen que tener nombres similares y el objetivo de la página o el negocio tiene que ser similar. Si no, Facebook no los va a dejar. No, Facebook no los va a dejar.